La drogadicción es una de las enfermedades crónicas más peligrosas que afectan el cerebro de los consumidores. Según el Ministerio de Justicia de Colombia, en los últimos tres años han fallecido 8,641 personas entre el 2018 y el 2020 por consecuencia del consumo de drogas. Esta es la historia de Carolina Mogollón, una sobreviviente del bazuco. Veamos. Carolina Mogollón era consumidora de una de las peores drogas que existen, el bazuco. Hoy, con 30 años, decidió salir del mundo de las drogas y luchar por los tres hijos que la esperan en casa. Esta es su historia. Mi vida estaba muy destrozada con esos caminos. Así recuerda de Ana Carolina el mundo de oscuridad que estaba viviendo debido a las drogas. No quería ir más en este mundo. Me quería ir. Estas sustancias malditas casi le arrebatan a las personas que más amaban el mundo. Sus tres hijos. Quiero tener a mis hijos. Primero que todo, pele perronando a uno de mis hijos. Porque no me traté, lo golpeé, lo me traté mucho físicamente. Quererme yo. Pero no solo estaba a punto de perder a sus hijos, el bazuco también hizo estragos con su salud. Carolina, tú hablabas con ella y miraba todo el tiempo al piso. Carolina, todo el tiempo estaba a la defensiva. ¿Por qué? Porque el bazuco causa eso. El consumo de bazuco causa pánico. Todo el tiempo está alerta. Así llega Carolina. La cocaína, la heroína y el bazuco son las drogas con peores efectos secundarios en sus consumidores. Algunos de los efectos son actividad motriz remota, psicosis y paranoia. Lleva a desarrollar trastornos como la depresión, la ansiedad. También a agudizar patologías preexistentes como la esquizofrenia, la psicosis. Según el Ministerio de Justicia, a nivel mundial, las muertes por consumo de drogas superan las 500 mil personas por año. Las muertes asociadas al consumo de drogas en el país en los últimos tres años, que van del 2018 a 2020, ascienden a 8.641 personas. De esas muertes, casi una tercera parte están relacionadas con trastornos ocasionados por consumo. Esta joven hoy solo pide una oportunidad a la vida para ser la mujer que siempre quiso. Soy mamá, soy una medicina guerrera aquí luchando y quiero batallarla, quiero luchar por mis hijos.